Si has hecho clic en este vídeo es porque estás listo para cambiar tu vida, porque no recibes nada para lo que no estás preparado. Por lo tanto te mostraré la forma de pensar que desarrollé y que literalmente cambió mi vida y que también puede cambiar la tuya. La primera forma de pensar que cambió mi vida es que tú no eres tus pensamientos. Si realmente comprendes lo que quiero decir con esto y lo aplicas en tu vida, te aseguro que cosas buenas van a llegar a tu vida. Desde el momento que empiezas a aplicar esta forma de pensar, te darás cuenta que tienes un gran control sobre tu realidad. ¿Alguna vez has sentido que tienes una voz interna que te habla todo el tiempo y que tú no la cuestionas? Y tú piensas que esa voz eres tú y literalmente esa voz te habla todo el tiempo, te dice lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que quieres, lo que no quieres, lo que eres, lo que no eres. Y te has preguntado alguna vez ¿qué es esa voz? Esa voz que te domina, que tiene vida propia. Puedes estar pensando ahora mismo, pues es mi voz, pero ahí es donde te equivocas. Esa voz que habla solo en tu cabeza, que te controla, que te descontrola, que piensa, que no piensa, que hace, que no hace. Son programas mentales que tú permitiste crear y te lo explico mejor. Regresemos a tu infancia. ¿Recuerdas cuando tus padres, tus familiares, tus amigos, tu entorno te decía cómo funcionaba la vida? Me acuerdo que mi tía me decía, la vida no es nada fácil, para lograr algo tienes que trabajar duro. Cuando naces eres un terreno muy fértil, eres tierra fértil y todo te va moldeando. Tu padre planta una semillita, tu madre planta otra, tu abuela otra. Luego llegas al colegio, tu profesor planta otra, tus amigos otra y así sucesivamente. Hasta que llegas a un punto en el que te llenas de ideas y pensamientos que ni siquiera tú tuviste conciencia de si querías cultivarlos o no. No tenías conciencia de si querías que entraran a tu vida. Pero eras muy pequeño en defenso y tenías muy poca autoridad para contradecir eso. No sabías cómo funcionaba, por lo que simplemente aceptaste lo que las otras personas te decían sobre la vida, sobre cómo era la vida, cómo funcionaba. No me malinterprete, entiendo que tus padres te criaron de la mejor manera que ellos pensaron, para ser personas buenas. Pero muchas veces las ideas que ellos te impusieron no son aplicables a la vida que quieres continuar. Las cosas han cambiado, las oportunidades son diferentes, las personas son diferentes. Así que a veces seguimos teniendo creencias que aparecen del siglo XIX cuando realmente estamos en 2023. Necesitamos seguir el ritmo de la evolución de la tierra y de la vida. De lo contrario nos quedamos atrás y sufrimos porque vamos en contra del flujo natural de la vida. Creces y te das cuenta que todas esas semillas que plantaron esas personas en tu cabeza han germinado y han dado sus frutos. Y muchas veces esos frutos están podridos. Son pensamientos que ya no sirven de nada en nuestras vidas. Son pensamientos que nos hacen sentir mal, que disminuyen nuestro potencial. Son pensamientos totalmente limitantes. Y esto me costó mucho entenderlo. Yo antes no tenía ni idea de lo que era eso. Entonces intenta pensar un poco cuántas ideas hemos aceptado que entran a nuestra vida, que nos hacen daño, que son ideas que nos hacen llevar la vida con una carga negativa. Detente a pensar un poco si tu vida está gobernada por los pensamientos que crees o por aquellos pensamientos que te dijeron en aquella época cuando no eras consciente de lo que debías creer o no. Así que de nuevo tú no eres tus pensamientos. No eres lo que piensas porque no fuiste tú quien eligió todos ellos. No fuiste tú quien plantó todas esas semillas negativas en tu cabeza. Y entender esto es la cosa más liberadora que puedes hacer por ti mismo. Porque tú ahora estás en control, que tú eliges en qué creer y en qué no. A qué prestar atención y a qué no. Tú eliges a qué darle vida y a qué no. Puedes elegir ver las cosas a tu manera. Eso es lo mejor de todo. Así que te pregunto de nuevo. ¿Cuántas veces esa voz te ha decepcionado? ¿Cuántas veces esa voz ha hecho que imagines cosas que ni siquiera querías pensar? ¿Cuántas veces esa voz ha hecho que renuncies a cosas que realmente deseabas? ¿Qué tal si empezamos en el gimnasio? No, no tengo ganas. ¿Qué tal si emprendemos un nuevo proyecto? Mejor ni empezar. ¿Quién sabe si sale bien? ¿Cuántas veces esa voz te ha hecho tomar decisiones contrarias a lo que sabías perfectamente que te iba a hacer bien? ¿Cuántas veces? Simplemente porque creías en tu voz. Creías en ella. Creíste que esa voz eras tú y permitiste que tomara el control. Y te diré una cosa, y lo he olvidado hace poco. Es apasionante cuando te das cuenta que puedes tomar conciencia sobre esa voz. Y al principio es un poco difícil porque es difícil tomar control sobre algo que ha estado tanto tiempo en tu vida. Y a veces nos cuesta identificarlas porque han estado tanto tiempo en nuestra cabeza que muchas veces no sabemos si es real o no lo es. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, lo importante aquí es que ahora puedes hacerlo diferente. Una vez que eres consciente de algo, vas a cambiarlo. Porque no puede ser que seas consciente de algo y no lo intentes o no lo quieras cambiar. La inconsciencia comenzará a molestarte porque te darás cuenta que esa voz existe. Esta voz está en contra de mí, esta voz me hace sentir mal, no la escucharé, cambiaré mi forma de pensar, diré lo que quiero escuchar, dictaré lo que quiero oír. Tendrás que ser consistente en eso hasta que tu voz realmente se convierta en lo que quieres escuchar. Una frase que resume muy bien este proceso y que me gusta mucho es Puedes no elegir el primer pensamiento, pero siempre puedes elegir el segundo. Si el primer pensamiento que te viene a la cabeza es Eres débil, no eres suficiente, no lo vas a conseguir, entonces probablemente te vengan más pensamientos iguales o peores incluso. Entonces escucharás ese primer pensamiento y dirás No, yo soy fuerte, yo puedo hacerlo. Las cosas son fáciles para mí porque yo puedo hacerlas. Así que ten en cuenta eso, tú no eres tus pensamientos. No eres esa voz que habla en tu cabeza, eres la persona que los escucha. Eres la persona que decide qué rumbo tomar. Eres la persona que decide si creer en ellos o no. Un pensamiento es sólo un pensamiento, nunca lo olvides. La segunda forma de pensar que cambió mi vida y te salvará de muchas desilusiones y muchos dolores de cabeza es la siguiente. No te tomes nada de manera personal. Y cuando digo nada, me refiero a literalmente nada. Alguien puede insultarte, mirarte con desprecio, humillarte, pero no te lo tomes nada personal. Y yo creo que esto es algo que nos pasa a todos. Cuando nos dicen algo hiriente, algo feo, pues obviamente nos sentimos o nos hemos podido sentir mal. A veces incluso nos lo creemos y pensamos pues sí, tal vez yo soy el problema. Las personas no me quieren. Pero ¿sabes qué? Luego comencé a pensar que si damos atención a lo que las otras personas dicen sobre nosotros, al final perdemos nuestra esencia. Tomo en cuenta lo que las otras personas opinan sobre mí y acabo olvidando quién soy yo realmente. Si alguien piensa que soy atractiva y otro piensa que no lo soy, ¿quién soy yo entonces? Si una persona dice que soy pesada y otra persona dice que soy agradable, ¿qué soy? ¿Pesada o agradable? Pues soy lo que creo que soy. Soy lo que elijo ser. Y llegarás a un punto en tu vida en el que comienzas a pensar ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué es lo que vine a hacer en esta vida? Voy a la universidad porque quiero o porque mis padres quieren que vaya. ¿Visto la ropa que he visto porque mis amigos y las personas a mi alrededor se visten así? ¿O porque realmente quiero yo vestirme así? Y aquí está la cuestión. Esta es una cuesta que yo aprendí en la universidad, en sociología. Los seres humanos tienen una tendencia natural a querer encajar, a pertenecer a un grupo. Nos gusta esa sensación de pertenencia. Nadie quiere ser rechazado, nadie quiere quedarse fuera. Sin embargo, debido a esta necesidad empezamos a buscar validación externa. Y ahí está el problema. ¿Y sabes por qué buscamos validación en los demás? Porque no confiamos en nuestra propia opinión, no confiamos en nuestras propias decisiones. Y hasta que no te des cuenta que la única validación que cuenta es la tuya y no la de los demás, sufrirás mucho. Siendo decirlo, pero mientras busques validación en los demás en vez de en ti mismo, la vida te controlará. Siempre estarás buscando confirmación por los demás, siempre estarás buscando validación por los demás. Y cuando en realidad te estás diciendo a ti mismo, los demás son más importantes que yo, los demás saben más que yo, los demás tienen poder sobre mí. Y eso es lo que te estás diciendo a ti mismo cuando quieres ser reconocido, cuando quieres que las personas te halaguen con sus comentarios y te acepten. Te puedes sentir bien cuando alguien te dice que eres muy bonito, muy bonita, muy agradable, pero si no te sientes tú mismo así sobre ti, ¿qué haces? ¿Qué haces si esa persona después te deja, te abandona, se va? Cualquier cosa. Porque es que al final dependes de una validación externa. Así que sinceramente no prestes atención a lo que los demás opinan de ti. No prestes atención a comentarios innecesarios. Las personas solo pueden dar lo que tienen. Si te dan odio es porque tienen odio dentro de ellas. Si alguien te da amor es porque esa persona se puede dar amor a sí misma. ¿Alguna vez te has dado cuenta que las personas que más juzgan a los otros, que más señalan los defectos, los errores, son las personas que más se juzgan a sí mismas también? ¿Y sabes por qué señalan a los demás? Para aliviar la insatisfacción que tienen con ellas mismas. Así que empieza a ver la vida como un espejo. Lo que juzgo a los demás tiene que ver conmigo. Lo que admiro y lo que veo bonito a los demás también es sobre mí. Sé que al principio es difícil entender esto porque es como ¿por qué debería dejar de importarme por la opinión de los demás? ¿Por qué debería dejar de importarme todo? Pero es cuestión de práctica. Todo en la vida es práctica. Yo te digo, la mentalidad de hoy tuve que practicarla bastante. Te lo digo con total seguridad. Yo sé que todo es práctica porque yo hoy soy una persona bien diferente a lo que era antes. Y no en el aspecto malo. Simplemente he evolucionado, he aprendido, he estudiado, he expandido mi mente. Porque tengo sueños, tengo objetivos y he entendido que mi tiempo es limitado. Y si he aprendido que estas cosas realmente han cambiado mi vida, prefiero compartirlo. Prefiero compartir conocimiento. Si algo me afecta o si alguien tiene una opinión sobre mí, es realmente opinión de ellos. Tienes que aferrarte al principio de sé quién soy, sé qué es lo que quiero y sé cuál es mi verdad. Y no dejar que nadie te la robe. Así que eso es todo por hoy. Espero haber ayudado a alguien, esa es siempre mi mayor intención. Si te ha gustado no se te olvide dejar un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.